Amigos, estamos aquí con mi tía Nati Mancilla, de la mera mancillada de aquí. Saludé a muchos mancillas, a Humberto, a Marcos. Mandaron saludos para Adán, para doña Mari Mancilla. Y hoy está mi tía, la estoy visitando porque está cumpliendo. Dígale a la gente, ¿cuántos años tía? 93. Nada más, nada más 93. Los que siguen. Y aquí está, miren, aquí está su pastelito, dice, felicidades. Mati, mamá Nati, así es, es mi tía Nati. Una mujer chula, hermosa, que lo que tiene de viejita lo tiene de grande. Tiene 93, pero parece de 15, mi tía, ¿verdad tía? Me arrimo a comer, no hago nada. Sí, y mi tía le gusta la cervecita, le gusta el mezcalito. Es una mujer en toda extensión de la palabra, yo la quiero mucho, la amo mucho. Yo también. Y este, y aquí estamos tía, felicitándola. Gracias. La vine a ver porque no puedo venir a Escuchapa sin pasar a ver a esta bella dama. Tía, ¿a quién vamos a mandar saludos allá? Pues a toda mi mancillada y a toda mi gente, aunque no sean mancillas. Yo los quiero a todos. A los Alonso, a los Melchor, a los González, a los Martínez, a los Vázquez, a los Gómez, a los Mancillas. Porque son familias representativas y a que no sean de sus apellidos y que sean de Escuchapa, allá. Y pues hoy estuvo muy bonita la fiesta, tía. Y falta pues. La cabalgata. Lástima que mi tía ya no le permite sus... Yo ya no, ya no puedo andar. Pero ya lo vivió, tía. Ya. Pero antes no se hacía. Sí, ¿verdad? No. La cabalgata apenas tiene como... Estuvo muy hermosa. Cinco años que se hacía. Sí, ya ha venido avanzando mucho. Sí. Así es, tía. Pues dígale, mándale su mensaje a los de allá que están en Chicago. Toda mi gente que está en Chicago, los quiero mucho a todos. Un saludo, ahorren su dinerito, porque llega el tiempo que ya no podemos trabajar. Y si tenemos un ahorrito para sobrevivir, pues qué bueno. Porque yo no supe cuidar. Y yo ahora, pues, pienso que hice mal. Por eso les aconsejo, cuiden. Buen consejo, buen consejo. Cuiden lo que ganan. Embólsenlo y no lo saquen. Porque se va, se va como agua. Y cuando más... Y las enfermedades cuestan muy caras. Las operaciones, las medicinas. Sí. Cantidad. Sí. Cuando a mí me quitaron la vesícula, lloré porque yo no tenía dinero. Pero yo crié un hijo. Supuestamente era de mi marido. Ví con otra señora. Pero llegó aquí de tres años. Y yo lo hice a un hijo y se fue. Cuando me dijeron, necesita una cirugía. Porque su bicicula le va a dar un mal. Me puse ahí, y le dije, pues me voy a morir. Pero aquí está mi tía. Sí, que le hablo, le digo, hijo. Me necesitan una cirugía de la bicicula. Yo no tengo dinero. No se preocupe. Mañana a las 10 de la mañana. Está ahí, ¿cuánto necesita? 18 mil pesos. Mañana están ahí. Y así fue. Claro. Pero ya me dijo que ya no quería tanto de darme. Ja, ja, ja. No te canses. Es la bendición. Bueno, señores, pues nosotros estuve contentos con mi tía, 93 años. Yo recuerdo que vine a su cumpleaños número 90. Le festejaron. Y hoy tiene 93. Y primero Dios, voy a venir a los 100. ¿Qué cosa? No llego. Claro que sí llega. Llega mi tía Nati Mancilla. Y aquí está su pastelito, mire. Sí. Felicidades. Mamá Nati. Sí. Y al ratito le va a morder, le va a apagar la velita y le va a pedir a Diosito que le deje llegar otros 7 años más para que le llegue a los 100. Así es que, señores, aquí estuve con una persona representativa, querida, en este pueblo que es mi tía Nati Mancilla, de los nuevos Mancillas de aquí. De los más viejos. Gracias. Mejor los jóvenes ya se fueron. Y yo ya estoy viejita y aquí estoy. Eso. A ver. Saludos a mi amigo don Octavio Gómez, el güero. Ay, sí. Muchos saludos, güero. Muchos saludos, que mi Padre del Cielo Divino te bendiga, bendiga tu hogar, que todo sea paz y prosperidad en tu hogar, güero. Para mi amigo Adán, Adán Mancilla. Adán Mancilla, ese es malo, casi nunca me habla. Pero le va a hablar. Pero lo quiero igual. Ah, ja, ja. Sí. Hola, don Adán. Y también a la ex comisaria Mancilla. Mari Mancilla. Mari Mancilla. La china. Esa china guáguara que platica y no tiene fin. Y a todos los de Escochapa que están radicando allá. Órale, saludos de parte de tu amigo Eduardo. Saludos de parte del Maestro Lalo y de mí con todo mi corazón. Órale. Que mi Cielo Divino los bendiga a todos. Cuídense.